La temperatura en estos momentos son 23 grados, 74 escala Fahrenheit, está... De repente se asoma el sol, eh. Y prevalece, hay muchas nubecitas, pero tendremos así la tarde, de repente nubes, de repente se asoma el güero. Ahorita tiene poquito, ¿no? Que se comenzó a asomar un poquito el sol. Y así va a continuar a lo largo de esta tarde máxima. Si con eso que se asoma el sol, va a empezar a subir la temperatura máxima para hoy. Un clima templado, 29 grados centígrados, 85 escala Fahrenheit para el transcurso de esta tarde. 29, 85 Fahrenheit, que es un clima templado. Noche, tendremos mínimas frescas para el transcurso de esta noche, para esta noche de jueves. La temperatura mínima es de 16 grados centígrados, 61 en la escala de los Fahrenheit, es la mínima para esta noche de jueves. Cielos despejados, se espera algo de neblina probablemente para mañana en la mañana. Y vientos del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora, hay un ambiente fresca esta noche de 16, 61 Fahrenheit. Mañana sí va a amanecer, va a amanecer fresquito el ambiente para mañana por la mañana. Viernes, último día de clases, muchachos, nada más mañana. Ojalá y no les hayan encargado tarea el día de hoy, eh. Mañana es el último día de clases, va a amanecer un poquito fresco para el día de mañana, para que se lleven su chamarrita, pero va a mejorar y va a subir la temperatura para el día de mañana. La máxima para mañana viernes de 34 grados centígrados, 94 en la escala de los Fahrenheit para el día de mañana. Ambiente caluroso, calorcito para el viernes, viernes de cuaresma todavía, ¿verdad? Bueno, el próximo viernes 34 máxima, 94 en la escala de los Fahrenheit para mañana viernes. Mayormente soleado, se espera algo de neblina por la mañana, por la mañana se espera algo de neblina, 34 grados centígrados, 94 Fahrenheit para el día de mañana. Caluroso el ambiente para mañana viernes en la noche, fresquito, eh, está un poquito frío. Mañana por la noche se esperan mañana también vientos del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora y la temperatura mínima de 15 grados centígrados, 59 Fahrenheit, frescona, eh, la noche del viernes. Así amanece el sábado, fresquito, eh, un poquito frío, fresco, suetercito en la mañana temprano para el sábado, pero va a mejorar y sube la temperatura máxima de 29 grados, 85 Fahrenheit para el próximo sábado. El sábado va mayormente soleado y caluroso, eh, bueno, templado más bien, templadita la temperatura para el sábado. Noche fresca del fin de semana, 17 mínimas, 63 Fahrenheit. Domingo, el próximo dormingo, tendremos una mañana nublada, tarde soleada y calientita la tarde. Máximas de 31 grados, 88 Fahrenheit. La máxima para el próximo domingo, 31, 88 Fahrenheit el próximo domingo. Noche fresca, 10, 10, domingo de ramos, por cierto, eh, domingo de ramos el próximo domingo. Mínimas de 19 grados, 67 Fahrenheit. Próxima semana, ya con el periodo vacacional, ya arrancando la semana entrante, la semana santa, ¿verdad? Semana mayor, tendremos y va a prevalecer la temperatura en las tardes de templado a calorcito, eh, calientita las tardes, entre templaditas y calientitas las máximas, porque vamos a tener y va a rondar la temperatura entre los 29, 27, 28, 29 y hasta 32 grados centígrados, que son 81 hasta los 90 en la escala de los Fahrenheit, que va a ir de templado hasta un poquito de calor, al menos de aquí hasta el próximo sábado de gloria, eh. Tendremos un clima favorable, muy agradable, un poquito de calor y va a estar sabroso, eh, para pasarla bien en familia. Nada más estamos esperando que, a ver cómo nos marca para el domingo de resurrección, para el domingo de Pascua. Pero al menos así estará las máximas, noches y mañanas van a ir de frías a frescas, de frías a frescas para el transcurso de la próxima, de la próxima semana. Tendremos temperaturas, eh, frías empezando la semana, mínimas entre 13 y después van a subir a 16 y luego hasta 19, 56 hasta 67 en la escala de los Fahrenheit, de los Fahrenheit la temperatura, la temperaturas mínimas para la próxima semana, Semana Santa, Semana Mayor. Por puentes internacionales, si desea cruzar hacia el Aredo, Texas, el puente internacional número uno, está un poquito más de la mitad, el carril Sentry, libre peatonal en el puente internacional número uno. El puente dos está lleno, sí, está llena la plataforma para ir hacia la vecina ciudad del Aredo, Texas. Yo creo que estamos en los últimos días así de calma en los... Gracias.